Car Plus llega al campo de Gibraltar. La marca que comercializa coches de segunda mano, ocasión, usados, seminuevos, coches kilómetro cero y de directivos de los concesionarios oficiales del grupo Ibericar, abre sus puertas en el campo de Gibraltar. Las nuevas instalaciones en el campo de Gibraltar cuentan con una amplia exposición y variedad de vehículos a unos precios irresistibles. En un lugar inmejorable y con un parking exclusivo para sus clientes, Car Plus ofrece la mejor relación calidad y precio del mercado gracias a su gran experiencia en el sector. Acércate a Car Plus en el polígono Palmones 2, carretera A7, salida 113B y comprueba tú mismo nuestros precios tan bajos que te quedarás con la boca abierta. Más información en carplus.net.